Bueno, estamos de regreso. Está aquí la diputada Beatriz Manrique Guevara, con quien habría muchos temas a abordar, pero creo que me voy a concentrar en uno solo, Vete. Empezó el año, ¿cómo te parece este 2017? Como si faltaran cosas, ¿no? Sí, la verdad es que es un año que nos está imponiendo retos enormes a cada día, a cada vuelta de la esquina. Nos estamos topando con eventos muy desafortunados, con circunstancias muy desafortunadas y bueno, pareciera que va a ser el año de los retos para todos y las instituciones bailando. Un año terrible, como decían los antiguos. Voy a obviar el tema de si se van a bajar el suelo, es cosa que me parece cosas absolutamente menores en este momento. Con lo que está pasando en Guanajuato, bueno, pues con una institución en la que todos deberíamos tener confianza, yo diría casi a ciegas, porque nada hay que tener a ciegas, pero deberíamos estar seguros de que nuestra Procuraduría de Justicia, en momentos en que la inseguridad crece, en que hay amenazas de que el crimen organizado actúe en Guanajuato, pues es impecable, está limpia. Los temas de que las cosas se complican demasiado cuando las policías no actúan con apego a la ley y con honestidad y legalidad, pues vemos que en lugar de servir como solución son agravantes de los problemas. Y emerge el tema de San Miguel de Allende, donde nos abruman las dudas. Tú lo dijiste ayer en una conferencia de prensa, salió el Comité Ejecutivo del Partido Verde a comentar cómo estaban viendo las cosas y a pedir aclaraciones profundas en el tema de la muerte de tres niños en un operativo policial. Eso hay que insistirlo, en un operativo policial. ¿Qué fue parte del encapié que nosotros hacíamos? Es un operativo que no sabemos de qué se trataba. Era una, cumplimentaban una orden de aprehensión, era un operativo, según dicen, atendiendo a una llamada de emergencia, pero los policías ministeriales no patrullan. O sea, los policías ministeriales tienen una labor muy concreta que hacer, no andan patrullando. Hacen investigación. Así es, exactamente. Investigan delitos. Entonces, bueno, la verdad es que es una situación sumamente confusa. Yo quiero dejar muy claro, Arnoldo, que esta posición que estamos tomando en el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde responde al mar de dudas en el cual está inmerso este caso. Y que creo que lo único que tendríamos que estar esperando son respuestas puntuales a cada una de todas esas dudas ante una versión oficial que resulta inverosímil por donde lo veamos. O sea, por donde lo veamos. No hay la manera de entender cómo se explica que el velador mató a sus hijos cuando llegó la policía, como por qué no coincide con el patrón de conducta que refiere la gente cercana a él. Pero más allá de todo esto es que quien tiene una conducta típica es la propia procuraduría en todo su proceder, tanto en su comunicado como en el tema de redes. No es como se conduce normalmente. Es su silencio inicial. Su silencio, su ambigüedad. Y hoy por hoy, no estamos hablando de un asunto menor, es un asesinato de tres criaturas que estaban en el negocio donde su padre era velador y que hay un operativo del cual el resultado es un hombre al que ya enjuiciaron mediáticamente, al que ya condenaron a través de la manera como se comunica la procuraduría, en un sistema penal acusatorio que se supone que parte de la presunción de inocencia del inculpado. Este, y en donde nos estamos topando con, eh, con una serie de explicaciones muy poco claras. Y necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas por el bien de la confianza que se puede tener en las instituciones. Entonces, lamentablemente, hoy a donde tú voltees, con quien platiques, la respuesta que te dan ante este caso es no podemos, o sea, no es creíble. Sin incluso, sin estar impuestos de los detalles, estos que tenemos tú y yo sin conocer el boletín de prensa, la gente no les cree. Exactamente. Y no les cree San Miguel Allende, y no les cree la familia de Juana, la familia de Antonio. Las columnas de los medios de comunicación social hoy están al unísono, cada quien con su énfasis, cada quien con sus matices, pero todos coinciden en el, qué difícil es creer esta versión oficial. Qué difícil es creer. Y hoy necesitamos respuestas. Betty, el gobernador del estado, Miguel Márquez, lo entrevistamos la única vez que ha hablado del tema, y salió y dijo, repitiéndonos como un mantra, está en el área jurisdiccional, está en el área jurisdiccional, está en el área jurisdiccional. Yo no vi a un gobernador consternado por la muerte de tres niños. Vi ayer al Bronco, vi a Peña Nieto con el tema de Monterrey, su primer tema son las víctimas, ¿no? El primer tema fue no exponerlos, eran niños, las fotografías, etcétera. No vi eso aquí. Vi unas declaraciones de duelo, un poco hipocritonas, ¿no? Pero no vi eso. No me necesitaría un mensaje claro. O sea, está comprando el gobernador la versión de Samarripa y se está casando con ella. Las redes sociales del gobierno del estado, en su conjunto, operaron revictimizando a Antonio con esta declaración de que ya es culpable lo que tú dices, ¿no? Así es. Sí, por eso me refiero a que todo es atípico. A ver, en un... No revictimizando, sino juzgando. Juzgándolo con anticipación. O sea, violando el primer derecho que tiene cualquier inculpado, que es que se respete la presunción de su inocencia. El primero en violar ese derecho fue el gobierno del estado. Y este asunto no es un asunto que estemos politizando, porque ya oigo venir que el verde está politizando. No, no lo estamos politizando. Tenemos la obligación de exigir respuestas porque hay dudas gravísimas en torno a este caso. Y además, creo que lo que podemos dilucidar... Además, la política no es mala, ¿por qué la satanizamos? Lo que tenemos que dilucidar es si hubo una falla... ¿Tú qué sería partidizar? Sacar provecho político o provecho electoral sería ruin, pero nosotros estamos exigiendo respuestas a cada una de esas preguntas que hicimos gráficamente, nada más un... Eran creo que 11 preguntas, pero sacamos una lista de escuchar a la mamá, de escuchar a los familiares, de escuchar al propio procurador, de revisar las columnas y las noticias. Sacamos un listado pegado a 40 preguntas y habíamos ahí varios abogados de cosas que no nos hacen sentido de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede en términos generales y en dónde está? Y hablo a título de Beatriz Manrique. ¿Dónde está mi mayor duda o mi mayor preocupación? Mi mayor preocupación es que haya habido una falla en un operativo, una equivocación como tantas que hay y por proteger a funcionarios, por proteger a elementos, decidan montar este teatro y cometer una injusticia y mandar a la cárcel a un inocente y dejar sin justicia la muerte absurda de tres niños. Ese sería el escenario más terrible y no es que nosotros queramos hacer escarnio de lo que está sucediendo, pero es lo que se piensa ahora. No será la primera vez que hay protocolos equivocados en el tema de la Procuraduría. O sea, yo hoy me acuerdo del caso de Laura Patricia, en donde había una insistencia por parte de la Procuraduría, de que no había conciliación y a Laura Patricia la mataron por mandarla a conciliar el Ministerio Público. Aquí en Leona, una mujer asesinada por su marido. Exactamente. Su marido, expolicía, la mata porque la mandan a conciliar y tenemos la prueba, el oficio firmado por el Ministerio Público, porque la mató, si no, no lo tendríamos. O no lo hubiéramos tenido en ese momento. Entonces, aquí en un Estado de Derecho, la mayor aspiración que debemos de tener es que la gente sepa que sus instituciones están para garantizarle la seguridad, la vida, la propiedad y la libertad como mínimo. Y la reparación del daño y la impartición de justicia o la procuración de justicia. Y hoy pareciera que no existe esta conciencia. Él dice, estoy imputando a alguien que cometió un delito. Bueno, no. Y estás exonerando a cinco agentes que estuvieron ahí y de los que también se podría pensar que tuvieron algo que ver, por acción u omisión. No sabemos ni siquiera los detalles del operativo. O sea, casi siempre están cumplimentando una orden de aprehensión o derivado de una investigación. Hoy no hay claridad en la comunicación. Y sí resulta un atentado contra la confianza que debe de tener los ciudadanos en sus instituciones. O sea, saber que yo puedo acudir para acusar de que fui víctima de un delito y que no voy a acabar justo al revés. O sea, lo que es muy importante saber, ¿dónde están los registros de todas esas llamadas que se hicieron? Hay llamadas, según lo comenta la misma familia, entre los familiares, en donde hablan de que estaban encerrados en el baño, que estaban encerrados, asustados, porque había balacera afuera. Al final del día... Llamadas al 911. Así es, perdón. Al final del día entraron en un operativo ministeriales a un domicilio en donde había un velador, un arma, supuestamente, una mujer y tres niños pequeños. Y los niños acabaron muertos. Nadie puede decir que sea un operativo policial limpio. Y la versión de que el papá mató a los niños es muy difícil de creer. Al menos con la información que hoy tenemos. Ahora, ¿cómo están las cosas hasta ahora? ¿Ves alguna posibilidad de que esto se esclarezca, de que haya versiones creíbles? ¿Has escuchado al Procurador? ¿Has visto cómo se ha comportado? Se abrió un expediente de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Hoy publicamos con confirmaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo que Raúl Montero de Albat se entrevistó con Miguel Márquez en Palacio de Gobierno este martes, citado por Miguel Márquez. Aseguran que no se tocó el tema de San Miguel Allende. ¿Te los imaginas sentados en una mesa de Márquez y a Raúl Montero sin tocar el tema de San Miguel Allende el martes? Después de que lo que había pasado domingo y lunes. Bueno, yo no. ¿Cómo ves el espacio para que la sociedad pueda tener acceso a información creíble, transparente y confiable, en este caso, con estas instituciones que tenemos? A ver, sé que desde el domingo la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos abrió una carpeta de investigación de manera oficiosa por estos hechos. El día de ayer yo dije, esta es la oportunidad de que la Procuraduría nos demuestre que aquellos que no votamos por el actual Procurador estábamos muy equivocados. Hoy, después de leer tu nota, pues, tengo serias dudas, al menos en el criterio. Ante esta situación tan delicada que se está viviendo, en donde la Procuraduría tiene una carpeta abierta, lo que se hubiera esperado era que se disculpara de esa reunión para evitar, precisamente, sumarle suspicacias a la ya debilitada imagen que tiene hoy la Procuraduría respecto del tema de la autonomía. Respecto del tema de la autonomía, y es por eso que nosotros estaremos solicitando que el Congreso pida la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, independientemente de que haremos gestiones para tratar de que intervenga de forma oficiosa. La vía legal que tenemos es que sea el Congreso del Estado quien solicite a la Procuraduría de los Derechos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su intervención, porque hoy necesitamos que una instancia independiente, una instancia completamente libre de los intereses locales, partidistas, de relaciones, de grupos de poder, alguien que no tenga ninguna presión porque voté por ti para que seas el Procurador o porque... Ninguna presión, de ninguna índole, venga a investigar y a entrar a profundidad a lo que sucedió. Nosotros no estamos partidizando el tema. Nosotros creemos que un caso como este erosiona profundamente el Estado de Derecho. Puede haber una serie de impunidades reiteradas, pero hay casos como este caso que erosionan de manera muy profunda el Estado de Derecho. Y de por sí en Guanajuato hoy estamos pasando momentos muy duros en materia de seguridad, digo, pues el gobernador sé que saca ahí su estrellita de que está muy, muy bien evaluado. Es el mejor gobernador, el gobernador mejor evaluado de México de acuerdo a una encuesta. Qué bueno, qué bueno. O sea, nadie queremos... También te dice cómo está el país y los demás. Sí, claro. Nadie queremos arrojarnos a los vidrios. Pero sí creemos que hay casos que son emblemáticos y especialmente fuertes para erosionar el Estado de Derecho. Y hoy este caso concreto puede generar una ruptura muy importante en el esquema de la confianza. Y no sería la primera vez que tenemos prácticas que se mantienen aferradamente, que se niegan aferradamente desde la Procuraduría como si no se hubieran hecho cuando sabemos que sí se hicieron. ¿Cuándo se toca el tema en el Congreso en lo permanente? Tendremos que hacerlo el día 26, desde la presentación. Desde luego esta solicitud tendrá que contar con la aprobación del Partido de Acción Nacional. De otra manera no habría forma de lograrlo, pero me parece que esto nos serviría a todos, le sirve al gobernador. Si no hay nada que ocultar... Sería muy significativo que el PAN se opusiera a que intervenga la CNDH. Así es. Si no hay nada que ocultar, si hay confianza en lo que está diciendo el procurador, si hay confianza en el proceso, bueno, entonces no habría nada que ocultar. Y entonces todos estaríamos mucho más confiados en que es un caso extraordinario, difícil de creer, pero que tiene solidez jurídica y que hay veracidad tras de esto. Porque una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad jurídica. Que ahí ese es otro tema. O sea, ¿quién está defendiendo a la familia? Nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos la obligación, por el interés público que tenemos la obligación de velar, de que se exijan respuestas a todas estas dudas. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente. Gracias, Arnoldo. Ya luego platicaremos de los otros temas. De todos los demás temas también. Yo creo que hoy era importante tocar esto, sobre todo después del pronunciamiento que ustedes hicieron, de convocatoria que nos hicieron a los medios para dar a conocer esto. Yo creo que me parece una propuesta. No están criticando, están planteando una salida que le convendría a todo el mundo. A todo el mundo. Muchas gracias. Arnoldo, es un placer. Gracias. Vamos a continuar. Hay manifestaciones en San Miguel Allende, ya nos lo decía Roberto. Vamos más tarde a enlazarlo para ver qué está pasando allá. Regreso. Regreso.